Absuelven a una joven que enterró a su recién nacida en el patio de su casa. La entonces adolescente parió en un aseo de su vivienda y convenció al jurado de que su bebé nació muerta. La estadounidense Brooke Skiller Richardson, acusada del asesinato, homicidio, negligencia infantil y abuso del cadáver de su recién nacida, fue absueltado en los delitos más graves el pasado 12 de septiembre, informa el diario The Enquirer. Esta joven tenía 18 años cuando parió en el baño de su vivienda en Carlysle, Ollo, Estados Unidos, nadie sabía que estaba embarazada, una noche de mayo de 2017 y enterró a la bebé en el patio horas después. Dos meses más tarde confesó el hecho entre lágrimas a su ginecólogo, quien avisó a la policía. Con los cargos que presentaron en su contra, Richardson se enfrentaba a cadena perpetua. Sin embargo, su versión siempre fue que su hija nació muerta y rechazaba la responsabilidad sobre ese deceso, el argumento que mantuvo su defensa. Esta mujer se echó a llorar cuando escuchó el veredicto del jurado, como refleja el video que grabó el canal local UGPO. Richardson no fue exculpada de abuso flagrante de un cadáver, pero sus abogados opinan que es poco probable que vaya a la cárcel porque en hoyo ese delito se considera leve. Esos letrados aseguran que su cliente ya ha cumplido suficiente tiempo en este pequeño pueblo y durante el proceso explicaron que la entonces adolescente no sabía qué hacer con el cuerpo, salvo enterrarlo. La sentencia definitiva para Brooke Schiller Richardson se conocerá esta jornada. Suscríbete al canal Noti2019 hoy y compártelo para tenerlo actualizado. Gracias por tu visita.